Chuy Almada Mi gente bonita, mis toritos hermosos Bienvenidos a las rutinas más adictivas Más efectivas de todo YouTube Los saluda su coach virtual Chuy El Toro Almada Y hoy te voy a dejar las piernas Como de revista, te voy a dejar Las pompas, que todo el mundo va a creer Que te pone relleno, porque a mi siempre me dicen Que si me pongo relleno Y estas pompas, es puro músculo Y si yo pude, tu también Las puedes sacar, 5 ejercicios En total, 2 vueltas esos ejercicios Te lo advierto, va a ser una rutina Corta, pero muy dolorosa Vámonos Recio y que truene Lo que tenga que trunar Primer ejercicio con el que vamos a empezar Sencillito, manos en la cintura Y desplantes hacia atrás Empezamos en 10 segundos Esta rutina es rápida No necesitan muchas explicaciones Prepárense Que las piernitas van a doler como nunca les habían dolido Dale Manos en la cintura Desplantes hacia atrás Vamos El desplante se trata de bajar la rodilla Casi casi el que toque el piso Muchos de ustedes nomás hacen las piernas para atrás Eso no es un desplante Esto no es un desplante Abajo, eso Bien Vamos a tratar de llevar un ritmo moderado La verdad esta rutina está diseñada Para que truene lo que tenga que trunar Y no estoy hablando de las rodillas Estoy hablando de los músculos Abajo Al principio todo son sonrisas Alegría Alegría Pero conmigo nada es fácil Valdrá la pena todo Dale, 10 segundos De descanso Siguiente Vamos a hacer pulsaciones 30 segundos con una pierna 30 segundos con otra pierna Acá abajo Estos son pulsaciones Nos quedamos aquí Término medio Bajamos y llegamos a la mitad Bien A los 30 segundos Cambiamos de pierna Respire Cambio Cambiamos de pierna Eso Bien Bien Sus piernitas Sus pompas Se lo van a agradecer Ya que malar Respirando Tiempo Después vamos a hacer sentadillas Con peso muerto rumano Es una combinación así Chequen Los ponemos aquí Eso Sentadilla Subimos Sentadilla Pa Sentadilla Estiran Sacan la pompa Tienen que estar sintiendo Que estamos trabajando el femoral Eso Sentadilla Abajo Y estiran Vamos Eso Tranquilos Cuiden su postura Chequense La espalda está recta Las pompas las echamos para atrás No me jorobo cuando bajo Los rumanos Es esto Pompa para atrás ¿Quieres bajar? Echa más la pompa para atrás Eso Aquí Las rodillas No me las lleves hasta adelante Y que no se te levanten los talones Eso Eso Bien Llegamos tres ejercicios Las piernas ya se sienten calientes Y vamos a pasar a sentadillas 30 segundos normales Eso Bien Y a los 30 segundos Le vamos a agregar Sentadilla con salto Esta rutina es corta Y está diseñada para los que no Tuvieron tiempo de entrenar ahora No se preocupen Yo me encargo De que te queden bien adoloridas Esas piernas A los 30 segundos Ya vienen Tres Le agregamos saltos Tiempo Vamos Saltito Eso Un pequeño salto Eso No tienen que saltar mucho Bajen bien Como si estuvieras perreando En la fiesta Vamos Así huele Bien Diez segundos Y vamos a pasar a hacer banquitos Recarguense en la pared Si pueden Yo me puedo recargar aquí Lo pueden hacer recargados en la pared O Lo pueden hacer aquí Así veo El banquito Debe de ser En un ángulo que duela Bajen Hasta donde duela Van a sentir que quema Que arre Pero aguanten Este es el último ejercicio De la primera ronda Aguanten Aguanten Más abajo Veinte segundos Me voy a venir aquí Y se quita Vamos a volver a repetir Estos cinco ejercicios Una vez más Diez segundos Esta vuelta Va a ser la más dolorosa Tres Dos Uno Eso Una vuelta más Sale Empezamos otra vez Con desplantes Aguanta el toro Si el dolor es mental Dale Desplantes Hacia atrás Eso No te rindas Lleva tu ritmo Yo me enfoco en mí Tú enfócate en ti Yo estoy aquí para motivarte Para decirte que sigas Para decirte que tú puedes más Para decirle a tu cerebro Es momento de desbloquearte Tienes tantos años Queriendo hacer las cosas Pero no las haces Porque tu cerebro Está contaminado De basura De flojea De pretextos De pensamientos negativos Es momento de volverlo a programar ¿Cómo lo vas a volver a programar? Forzándolo Hacer las cosas Que no le gustan Vamos Pulsaciones Treinta segundos Y treinta segundos Dale Eso Vamos Tú puedes Si quema Macizo Quema Pero estas repeticiones Son las que cuentan Cambio Vamos por treinta segundos más Con la otra pierna Vamos Fórzate Vamos chul Vamos chul Tú puedes Vamos todo Tú puedes Fórzate Forza la máquina Fórzate Fórzate Vamos chul Cinco segundos No pares No pares chul Vamos Rápido Eso Bien Ahora vamos Por sentadilla A peso muerto En mi mano Este Vamos Tranquilo Lleven su ritmo Pero no paren Eso Bajen Lo más que puedan Yo hasta aquí llevo Estoy bien tronco Eso Bajen Y estiren Estiren la pierna Vamos a sentir que trabajamos acá atrás Los esquiotibiales Vamos Eso Eso A este dolor va a valer la pierna toro Si fuera fácil Todo el mundo estaría mamado Todo el mundo tuviera cuarenta No es fácil Estamos locos Toritos Por eso estamos aquí Mucha gente es conformista Tú no eres conformista Tú estás buscando Más Ese ejercicio Lo odiaba Vamos a hacer sentadillas 30 segundos normales Dale Ya empezamos Duele 30 segundos con salto Dale Venga 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 Aquí me voy a venir cerquita Eso No pares Empieza a reírte Dale Soy una bestia Soy un toro Repite conmigo Soy una toro Soy un toro Y no me voy a rendir Cambio Sentaría con salto Eso Vamos Hasta barco y salta Vamos Este dolor es real Ya huele a quemado Grasa quemada Músculo A la braza Mañana le va a oler todo Y pasado más Bien Ahora voy a acercar la cámara A los banquitos Acá Eso Último minuto De banquitos Respire No pasa nada Olvídense el dolor Respiren profundo No vean el reloj El dolor es pasajero Todo es pasajero Tú puedes tomar Ya vamos en la mitad Esfría Aprieta los puños Aprieta los dientes Aprieta las piernas Diez segundos No pares Que somos todos los no payasos Dale Cinco segundos No vamos a parar Tres Dos Uno Tiempo Venga Misión cumplida Y antes de que se vayan No se les olvide Dejarme un comentario Gracias Chuy Por ponerme más papacito Gracias Chuy Por ponerme más mamacita Espero que les haya gustado Esta rutina Rápida Express Dolorosa Pero bien Efectiva Nos vemos en el siguiente episodio Para ver Que locura Se me ocurre Les mando un fuerte abrazo Desde Navajo Sonora México Si tú quieres Te reto a hacer un round más O repetir esta rutina Y si quieres Le puedes meter Mancuernitas De verdad Eso va a ser un entrenamiento Muy completo Si tienes tiempo Haz más Nunca te conformes Con 10 minutos Con 15 minutos ¿Sabes cuántas horas Entreno yo al día? Tres ¿Quieres resultados? Exígete al máximo Adiós 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 Gracias por ver el video.